Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su atención como todos los sábados a la misma hora en este su programa preparado con cariño para todos ustedes, 2x3 en salud. Muy buenas tardes Doris. Muy buenas tardes Tati, bien, ¿cómo estás tú? Bien, viéndote rebosante con ese color bonito que te da vida. El color, sí, para darse uno un poquito más de ánimo, además los colores siempre en la televisión se ven, se destacan más. Yo lo trato por lo menos de eso. Que a estas alturas del año tú necesitarás cosas que te den vida. Sí, la verdad que el año ha sido intenso en todos los sentidos, sobre todo nosotras que tenemos el ejercicio del periodismo y nos toca periodismo en salud. Y la verdad que este año ha sido bastante, bastante intenso porque esta pandemia del COVID ha venido a complicarlo todos. O sea, yo sé que la población en general ha sentido que todo ha cambiado, pero nosotros hemos tenido mucho trabajo, Tati. Sí, Doris. Esta semana las autoridades dieron una rueda de prensa presencial y virtual de las dos formas donde dieron a conocer algunas modalidades que tiene el boletín epidemiológico donde hablaron de transparencia de la cifra. Y este dato de transparencia de la cifra que tú has estado trabajando a nivel del periódico para el que trabaja, es importante porque durante la semana, específicamente la periodista Odalis Mejía, escribió una historia que dice la Junta Central Electoral que lleva las actas de defunciones de todos que van a más de 2.900 muertes y realidad. Ellos han dicho que sí, que quieren transparentarlo todo y que lo van a transparentar todo. Ojalá que sea así porque el país sobrepasa los 2.000 muertos por esta pandemia que nos agobia a todos. Sí, tal parece que todo tiene que ver con los registros, con las notificaciones a tiempo y todo este mes, ya un mes de gobierno, ¿verdad? El primer mes de gobierno, ellos han estado registrando muertes que se han producido y lo están especificando en meses anteriores, semanas anteriores. Entonces, ojalá llegue el momento en que ya se recoge más o menos en COVID, sino que abarcan también otras enfermedades, que todas esas muertes pendientes de notificación, que ya se pongan al día para que las personas ya empiecen a ver cuál es la realidad dominicana día a día sobre la mortalidad y sobre el comportamiento de esta epidemia. Así es, no se puede hablar de aplanamiento de curva, no se puede, sí hay una reducción en número de casos en algunas provincias, tipo el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo como tal. Una reducción en el número de camas en uso, pero cuidadito, que como decías tú en las redes sociales, que vi que subiste un mensaje ahora, que hay que mantener el lavado de las manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarilla, como en el primer momento. Exacto. El doctor Eddie Pérez Stein, yo le preguntaba, bueno, en esa misma rueda de prensa donde ellos pasaron balance sobre el plan de atención al COVID que presentó el gobierno a pocos días de dar inicio al presidente Luis Abinader, tomar posesión, y yo le preguntaba sobre cómo se le llama a esta fase en que nos encontramos, porque es indiscutible de que los indicadores han estado bajando, sobre todo de ocupación de cámaras, de positividad, que son los que marcan un poco el comportamiento de la epidemia. Y él hablaba que estábamos en fase de mitigación de la epidemia, pero no de resolución. O sea, lo que significa que tenemos latente esa amenaza del virus todavía y que las medidas hay que mantenerlas. Así es. Nosotros hoy vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de otras generalidades del mundo de la salud. Y para eso vamos a tener a una buena invitada que va a recrear con nosotros lo que ha sido este contenido de todos estos seis meses que vamos para siete ya, Doris. ¿Qué te parece? Sí, así es. Sí, claro. Entonces nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito con nuestra invitada de la tarde. No se la pierdan. Muy buenas tardes nuevamente. Agradeciéndole que se mantengan ahí en sintonía con nosotros en 2x3 en salud. Tenemos a la doctora Alma Morales. Ella es la representante local de la Organización Panamericana de la Salud. Y le habíamos prometido que con ella vamos a hablar de diferentes temas, sobre todo de toda esa gestión que ha tenido ella en República Dominicana y que queremos que nos cuente su experiencia. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Alta. Gracias y Doris por estar una vez más en su programa. Bueno, Alma, comenzar diciendo cómo te aplatanaste. ¿Cuánto tiempo hace que llegaste al país? ¿Cómo hiciste esa, como dicen los cristianos, esa kénosis, ese encarnamiento con el pueblo dominicano? Bueno, al país llegué en agosto del 2015, el primero de agosto del 2015, así que ya tengo pasadito los cinco años y realmente adaptarme a República Dominicana fue sumamente fácil con las personas. O sea, yo soy centroamericana, nicaragüense y no dista mucho la cultura entre ambos países. De hecho, hay muchos dominicanos que son egresistados del Centro de Investigación y Estudio de Salud, del CIE, de Salud Pública de Nicaragua, muchísimos. Y creo que, o sea, ha sido lo más fácil. La adaptación ha sido muy fácil y, obviamente, enamorarse de la belleza turística que tiene República Dominicana, playa, montaña. O sea, fue una adaptación realmente rápida. Y baila merengue ya. Baila merengue. En Centroamérica se baila merengue. No voy a decir que lo bailo como los dominicanos, pero bueno, hacemos el intento. Te defiendes, como decimos aquí. Me defiendo, me defiendo. El periodo que le corresponde a cada representante de la OPS en los países, estos cinco años, ¿cómo se hacen esos cambios? O sea, ustedes como representantes no solicitan al país que quieren ir, sino que se le asignan. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, los periodos de representantes son alrededor entre tres y cinco años. El tiempo máximo es cinco años. Yo sé que hay experiencias previas en República Dominicana de representantes que estuvieron más tiempo que eso, pero es importante mencionar que del 2010 han habido cambios en la organización en cuanto que ya se regula más todo lo que tiene que ver con la asignación y movilidad de un representante. Los representantes somos escogidos por concursos, o sea, nos sometemos a un proceso aproximadamente de seis, nueve meses de evaluaciones y luego entramos a lo que se llama un roster, que es un grupo de personas aptas para ser representante independientemente de tu línea de trabajo anterior. Por ejemplo, yo vengo del área de familia, género y curso de vida. Eso es el área que yo pertenecía previamente, pero hay representantes del sistema y servicios de salud. Puede ser un representante del área de marco final, que es enfermedades transmisibles. Entonces, una vez que uno entra al roster, a ese grupo de personas, que es un roster global, no es de la OPS, es de la OMS, salen a concursos las diferentes posiciones en los diferentes países para ser representantes. ¿En cuántos países has estado antes, Alma? Yo inicié mi carrera en el 2001 en OPS en Nicaragua. Estuve de profesional nacional hasta 2008 y tuve mi primer cargo internacional en Honduras, después en Colombia y luego acá. Este es mi cuarto país con OPS, voy a mi quinto país, Bolivia. ¿Pero siempre tiene que ser médico o no necesariamente? No tienes que ser precisamente médico. En su mayoría somos médicos, los representantes, pero de hecho hay una comunicadora, hay una comunicadora social que tiene una maestría en salud pública, hay un ingeniero, hay un veterinario. Son muy pocos los que no son médicos, pero lo más importante es que tengan la maestría en salud pública. Eso sí, y bueno, los años de experiencia para ser representante, ya se necesita tener muchos años de experiencia, tanto nacional como internacional, pero sobre todo haber trabajado todos los procesos de evaluación. Bueno, es bueno decirle a nuestros amigos televidentes, lo que nos digo es que estamos hablando con la doctora Morales y estamos hablando de su tiempo aquí en el país porque ya la doctora cumplió su plazo de cinco años, duró mucho, cinco años, o sea, la dejaron por todo el tiempo posible y se va ya a Bolivia, como ella lo acaba de decir, a otro país y nos nosotras, ella como amiga de nuestro programa, pues queremos que ella nos cuente esa experiencia que ha vivido en República Dominicana. Alma, ¿qué te lleva de experiencia de República Dominicana en materia ya de tus funciones como representante local? Una muy buena experiencia que me llevo de República Dominicana fue la apertura del trabajo de la representación a través de la representación a través de los convenios de cooperación con diferentes instituciones. Logramos establecer convenios de cooperación técnicas con academias, con universidades, la UAS, Pucamayma, UNFU, UNIBE, con el Ministerio de Administración Pública, con Plaza de la Salud. O sea, el hecho de, si bien es cierto, nosotros somos el secretariado técnico de los ministerios de salud pública de los diferentes estados miembros, pero siempre es bueno, y lo vivía aquí en República Dominicana, el poder compartir esa agenda de salud pública con otros actores. Otros actores como la academia y la asociación de profesionales y mismo con los medios de comunicación. Creo que el trabajo abierto ha sido una muy buena lección. Otra segunda lección aprendida que me llevo y que queda para la oficina es que también la organización no siempre tiene que ser la dadora de financiamiento de fondos, sino que hay países como República Dominicana, que son países de ingreso, renta media alta, donde la organización puede hacer lo que nosotros llamamos movilización de recursos a través de convenios de cooperación, donde el país da a la organización, los recursos financieros y nosotros damos todo el acompañamiento técnico. Caso de esto ha sido el fortalecimiento de todo el componente de salud del 911 y la adquisición de 317 ambulancias. Nunca había pasado eso en República Dominicana, nunca habíamos recibido fondos del gobierno, aproximadamente 30 millones de dólares que recibió y todo fueron para fortalecimiento del componente de salud del 911 y las compras de dichas ambulancias. También otra gran experiencia es que con planificación República Dominicana se beneficia y puede seguir beneficiándose aún más de nuestros procesos de compra. Llámese fondo rotatorio para adquirir todo lo que tiene que ver con la vacuna y todos los insumos necesarios para la vacuna y también el fondo estratégico para todo lo que son los medicamentos esenciales, incluyendo en este momento todo lo que está vinculado a la COVID-19. Parece que han sido experiencias importantes. Y qué decir del trabajo en frontera, del trabajo a nivel local, que yo pienso, he considerado, y es otra lección aprendida, que es importante el trabajo a nivel central, obviamente, porque son actores donde está el rol de la rectoría. Pero también cobra mucho valor que las representaciones, los equipos técnicos coordinemos con estas direcciones. Todos los países tienen con diferentes nombres direcciones provinciales, servicios regionales y también poder focalizar acciones de cooperación técnica en estos lugares donde quizás tenemos algunos indicadores que están un tanto deteriorados si tú los comparas con los promedios nacionales. Los análisis de los países realmente no deben estar basados en indicadores nacionales. No podemos quedarnos solos con los promedios, sino que es un rol de la OPS de apoyar a los ministerios de salud realmente hacer esa segregación de información, de data y poder llegar a hacer programas de cooperación técnica que respondan a las necesidades de las diferentes regiones o zonas específicas del país. La doctora Alma Morales, representante de OPS en el país, nicaragüense y aplatanada dominicana por cinco años, llegó a la República Dominicana justo en un momento en que cruzamos una epidemia de dengue. ¿Se acuerda, doctora? Perfectamente. En el 2015. Entonces la doctora ha vivido una serie de acontecimientos junto con nosotros que nos gustaría, doctora, que nos lo enumerara un poquito, comenzando por el 2015 cuando llegó hasta el momento actual, que han sido históricos las personas. Que hay que dedicarle su capítulo aparte. Realmente que sí, pero lo que dice Altagraz es muy interesante porque, de hecho, bueno, también voy a hablar de eso, tres ministros, dos gobiernos, ha sido realmente interesante. No estaba previsto vivir eso porque yo me iba en junio, dos meses antes de los cinco años. Pero sí, yo arribé al país el primero de agosto, recibí esa oficina el 12 de agosto porque uno firma un acta de transferencia cuando recibe todos los bienes de la oficina junto con el equipo humano. Y, bueno, tuve la oportunidad de conocer a nuestra querida ministra de Salud, muy querida por todos, la doctora... Guzmán, Altagraz, igual que tú, pero muy conocida y muy querida como Tati Guzmán, una mujer impresionantemente talentosa, con una gran experiencia, quien ya había sido ministra de Salud en los años 90. De hecho, había presidido la Asamblea Mundial. Estuvo acompañando cuando la doctora Socorro lo fue representante en este país. Entonces, para mí, una persona, no quiero decir joven, no me gusta utilizarlo, pero, bueno, no se puede esconder, soy la persona, tengo la menor edad de representante, así que, aunque tenga casi 20 años en la OPS, pero, bueno, con las edades de los otros representantes, pues, realmente soy joven. Y encontrarme a una ministra con tanta experiencia, pediatra, que es muy vinculada a la infectología, y comenzar con la epidemia de dengue, fue un reto. Fue un reto porque... Y voy a aprovechar este espacio para decirlo porque ustedes son mujeres. Es un reto en principio porque, como mujeres, siempre lo tenemos un poquito, pues, inclinada. Ya de entradita. Pero, bueno, esta oficina de República Dominicana se ha caracterizado por tener representantes mujeres. Sí, sí, he hundido varias, muchas mujeres. La mayoría han sido mujeres. Pero cuando la ministra Tati Guzmán me vio, dijo, ah, pero sí es que usted es una muchachita. Así. Vamos a aprovechar para mandarle un abrazo y un saludo muy especial a la doctora Guzmán, porque realmente sabemos que te dijo así, porque así es ella. Así es. Pero sí, lo que me han mandado a mí es una muchachita. Me dijo yo, bueno, dije yo, aquí cómo nos irá. Y luego ella dijo, bueno, algo bonito. Dijo, bueno, entre mi experiencia y la innovación y la juventud de la doctora, fue que la embéscosa haré. Y, bueno, comenzamos con todo el tema de la epidemia de dengue. A atender el tema con el doctor José Pueyos. Trañimos asesores internacionales. Trañimos asesores de Cuba, de Costa Rica, de Abel Alfaro. Bueno, quizás he tenido un tanto de, llamémosle, he tenido algunas situaciones de reto durante la organización. Ya son muchos años y me tocó en el 2013, siendo representante interina en Honduras, estar en la gran epidemia de dengue de Honduras. Y también me tocó manejarle. Entonces, pues, no teniendo tal vez mucha edad, pero sí experiencia técnica, ya lo había vivido. Y, bueno, obviamente, también el país, República Dominicana, tiene mucha experiencia. Tiene Virgen Gómez, el doctor Bea. O sea, es un país donde hay un personal calificado, especializado, que siempre son parte de la respuesta junto con la organización. Y así fue la entrada. Y, bueno, o sea, que se estabilizó lo de dengue. Ustedes se recuerdan que todos los días eran las cantidades de fallecidos por dengue. Se recuerda que vivimos lo del boletín epidemiológico, que si era caso confirmado, que si era caso sospechoso. O sea, que realmente cada vez que uno vive una epidemia es un déjà vu. Lo que pasa es que hay poca memoria. Hay memoria, yo digo, la memoria es memoria de corto alcance. Es de corto plazo, como dicen. Sí, 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 corto alcance, corto plazo y no debería de ser así porque casi siempre es repetitivo. ¿Y qué es lo que vemos con esto? Bueno, tu vida. Doctora, vamos ahora ahí mismo, como usted dice, ¿qué es lo que vemos con esto? Vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y regresamos para que se nos siga contando esa experiencia interesante de esa primera epidemia de dengue que enfrentó a su llegada a la República Dominicana. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación sumamente agradable, dinámica e histórica con la doctora Alma Morales Salinas, quien es hasta unos días que le quedan en la República Dominicana, la representante de la Organización Panamericana de la Salud. La doctora llegó aquí en el año 2015, ya va a cumplir cinco años, y entonces estamos haciendo un recuento antes de pasar a otros temas, que todo eso, con ella comenzó con la epidemia de dengue, que nos afectó en el 2015, y ella ha visto otros grandes acontecimientos. Seguimos ahí, doctora Morales. Bueno, lo que, como les decía, todas las epidemias tienen algo en común, y es que vemos de frente la importancia de fortalecer las competencias básicas del Reglamento Sanitario Internacional. Y nosotros, desde aquel entonces, con la ministra Tati Guzmán, empezamos a trabajar el Reglamento Sanitario Internacional. Ha sido complejo consolidar el trabajo del fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional, pero esa es una lección aprendida. Mientras República Dominicana no logre fortalecer, consolidar esa respuesta, esa competencia al Reglamento, siempre va a tener algunas debilidades en la respuesta a cualquier tipo de epidemia. Y bueno, seguimos después de dengue, hemos tenido grandes retos, como la eliminación de la malaria, que le coqueteamos a la eliminación, pero el país no termina de eliminarla. Y yo le coqueteamos porque siempre andamos como cerca. Y bueno, el jefe del departamento, el doctor Esminar, el dominicano, él sueña con eliminar malaria en este país. Y bueno, un gran reto, ustedes saben, tenemos todavía malaria en la siena, en las tres brazos, pero es una ventaja porque está focalizada en la malaria y ha habido un gran avance en la eliminación de la malaria rural. Que llegamos, doctora, perdón, llegamos a recibir hasta reconocimiento dos años consecutivos, si no me equivoco, y luego ya aumentaron los casos. Lo que pasa es que recibieron sus premios como campeones de la malaria por la eliminación rural, sobre todo en los proyectos binacionales en áreas de frontera, que han tenido muy buen suceso. Por eso les digo que ahora el reto ha quedado en el área urbana marginal, que está en la siena y los tres brazos. O sea que lo que les hace falta es un poco de esfuerzo para realmente poder eliminar estos focos de malaria. Otro gran reto que le ha seguido ha sido el tema de la rabia. Ustedes saben que República Dominicana es de los países que todavía tiene, ha tenido casos de rabia humana por transmisión canina. Por tanto, el país no se puede dar el lujo de, aunque ya en este año no han habido, ni año pasado tampoco, pero no se puede dar el lujo de bajar la guardia de todo lo que es la vacunación canina. Y hay un reto con el tema de frontera en la vacunación canina, ya que los caninos se desplazan libremente entre los puntos fronterizos. Y sabemos que Pedernales es uno de los, donde más hay este intercambio canino y donde hemos tenido casos. El último brote fue ahí en Pedernales, por supuesto. Exactamente, por eso lo menciono, porque es un reto para el país. Lo hemos trabajado, pero va a quedar en la agenda. Porque tanto es importante mencionar, Dori, como Altair Asia, que en la cooperación técnica y en los avances y desarrollo del país siempre hay estas tres agendas, que es el de los logros, pero siempre qué queda, el proteger esos logros, pero luego queda la agenda inconclusa, aquella agenda que podemos decir, esa agenda inconclusa, que es, por ejemplo, eliminar malaria, porque no la hemos eliminado, pero también queda la agenda de los nuevos retos. Entonces uno cuando hace un análisis de un país, es muy importante mencionar eso. ¿Qué hemos logrado que tenemos que cuidar? ¿Qué es esa agenda inconclusa en salud pública que como país tenemos? ¿Y cuáles son esos nuevos retos que estamos enfrentando? Y ahí comenzamos también, y fue con la doctora Tati, y luego pasamos al otro ministro en mayo del 2018, todo el tema de las enfermedades no transmisibles. Ustedes saben que entre sobrepeso y obesidad, la República Dominicana tiene el 63% de la población. sabemos que tenemos obesidad en preadolescente, de 10 a 14 años. Hay un plan que se lanzó de prevención del sobrepeso y la obesidad en adolescente, y ese es un gran reto, ese es un gran reto para el país que ya lo ha iniciado, pero que aún está en la agenda inconclusa y como reto, porque todas estas enfermedades son las que luego están en los programas de alto costo, y son las que están ahí en cenaza, y adicional a que disminuye la calidad de vida de la población, ¿por qué? Porque la población tiene ausentismo laboral, disminuye la calidad de vida, su productividad, adicional a todo eso, también hay un gasto de bolsillo, y es importante mencionar que el gasto de bolsillo de República Dominicana es alto, es de los más altos en la región de las Américas, de acuerdo a las cuentas nacionales presentadas por mismo República Dominicana, el gasto de bolsillo anda más de, por arriba de un 36%, el gasto de bolsillo es cuánto anualmente la familia gasta de su bolsa en salud, ya sea para atención médica o para comprar un medicamento, un medicamento, entonces el gasto de bolsillo sigue siendo un reto para este país, hay que disminuir el gasto de bolsillo. La atención primaria, doctora. Y a eso iba, y qué otras cosas, ya estamos entrando al 2018, el otro gran reto, bueno, ustedes saben cuántos directores de Servicio Nacional vine, porque es cierto, vine con la epidemia de Enca, pero también vine con el decreto presidencial de la, de la, de la, de Paz, de Formal. La separación de Salud. Que creaba el Servicio Nacional de Salud. Con el doctor Alvarado, exactamente, octubre del 2015, donde pasa toda la provisión, que eso es un gran reto, porque eso era un bebé, que tenía que, yo, ya cinco años, pues tiene cinco años, sigue siendo un niño en edad escolar, todavía no estamos hablando de un adolescente, si lo podemos comparar con, con el ciclo de vida. Por tanto, necesita un fortalecimiento importante del Servicio Nacional de Salud. Hicimos, hicimos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y todos los titulares del sector salud, un foro, un foro de atención primaria, en el que vino la directora y alrededor de diez personas de OPS Washington, del área de sistemas y servicios de salud, donde se hizo un pacto de compromiso, incluso estuvieron alrededor de doscientas personas, tuvo el colegio médico, y eso ha quedado ahí. El sueño de la República Dominicana es poder llegar, entonces eso, ¿dónde lo ponemos? Lo ponemos en la agenda inconclusa, pero también lo tenemos que poner en el nuevo reto. ¿Por qué? Porque de la manera como se ha estado llevando, va a ser muy difícil que el país pueda realmente tener una estrategia de atención primaria sola. ¿Por qué? Primero, hay que mejorar la inversión en salud. OPS ha dicho a los países de la región que al menos tienen que llegar a un 6%. ¿Pero qué pasa? Estamos menos. Para el 6% de la inversión pública de acuerdo al Producto Interno Bruto. Pero adicionalmente, si uno quiere desarrollar la atención primaria en salud, necesita que el 30% de la inversión en salud sea dirigida al desarrollo de la estrategia de atención primaria en salud. ¿Por qué? Porque la estrategia de atención primaria en salud es transversal, pero conlleva a lo que es el desarrollo del primer nivel de atención. Cuando uno habla de una estrategia de atención primaria en salud, no habla solo, porque es diferente hablar de primer nivel, segundo nivel, que a tercer nivel, que hablar de la estrategia. Son dos cosas diferentes. Entonces, hay que, las dos cosas, fortalecer esa estrategia a nivel de país, pero hay que desarrollar el primer nivel de atención. ¿Qué significa desarrollar el primer nivel de atención? Que este primer nivel de atención que incluye las acciones, actividades extramurales, que son, o sea, que incluye a la comunidad, a la familia, responda a los perfiles epidemiológicos de esas comunidades, de esos municipios, y que tenga la capacidad resolutiva que necesita. ¿Por qué? Porque hay un tema de credibilidad, de confianza. Tú no vas a ir a un primer nivel de atención si el primer nivel de atención no te resuelve tu problema de salud. Entonces, tú te vas a un segundo nivel de atención y llegas a una emergencia que va a estar saturada cuando el 60, 70% y hay un estudio de moscoso cuello de esos pacientes podían haber sido atendidos y resuelto su problema en un primer nivel de atención. Pero para eso hay que invertir en el primer nivel de atención. Y el modelo de trabajo que si bien está muy bien escrito en el Servicio Nacional de Salud, pero hay que implementarlo, debe estar enmarcada en las redes integradas de servicios de salud. Mientras el sistema de referencia y contrarreferencia igual no se fortalezca, es muy difícil. Tiene que haber este vínculo de redes integradas de servicios de salud que comienza desde la comunidad con ese líder comunitario, con esa comunidad organizada, con un primer nivel resolviendo y transfiriendo ya sea un segundo o un tercer nivel de atención. Y luego tiene que regresar. ¿Por qué? Porque el paciente se le debe dar su seguimiento en su primer nivel de atención porque los servicios deben de estar centrada en las comunidades y en las personas. Entonces, si bien el República Dominicana ha tenido muchos esfuerzos, pero que ojalá que estos cinco años logren, permitan consolidar el desarrollo de estas redes integradas de servicios de salud para el bienestar de la población. Entonces, doctora, ya pasando revista, usted llegó al 2018, ha seguido por ahí. ¿Qué otro tema de esos importantes pendientes que se avanzó y en cuáles pendientes? Todo se ha avanzado. Es una agenda tan grande de la salud pública de la República Dominicana que se ha avanzado, se avanza, pero al mismo tiempo llegamos como al punto donde ha sido que cuesta. Es como que tú subes grada, pero de repente se va el nivel de inclinación. Se arma un nudo, como decimos, una especie de nudo que no se avanza mucho. O el nivel de inclinación de la pendiente se va poniendo, se va incrementando, entonces tú subes, pero llega un punto en que ya falta eso. Doctora, entonces es como que se aplana la curva y se queda ahí aplanada. Entonces, esto es, República Dominicana, no se puede dejar aplanar la curva de enfermedades no transmisibles porque no hay país que pueda cargar la enfermedad, que pueda cargar las enfermedades no transmisibles. Y ojo, que el país tiene doble perfil epidemiológico porque todavía en aquella agenda inconclusa tenemos la mortalidad materna, la mortalidad neonatal y las enfermedades endémicas transmitidas por vectores como son el dengue, la arbovirosis, chisponguña y tenemos pendiente eliminación de malaria, rabia, entonces esa doble agenda que no tiene, por ejemplo, no la tiene el Caribe, no la tiene México, no la tiene Chile, no la tiene Argentina, le pone a República Dominicana en un reto mayor que es algo que las autoridades de salud y toda la sociedad en general que creo que la agenda de salud pública se puede construir con participación de todos deben de poner sus esfuerzos ahí. También, agenda de investigación en salud debe del país generar evidencia, la investigación científica, la generación de la evidencia local para no estar diciendo ah, sí, lo que pasa en México, lo que pasa allá. la política pública, la política pública, la política en salud pública debe ser por una generación de evidencia, por tanto, la agenda de salud pública, de investigación, la agenda de investigación de este país debe estar marcada por los problemas de salud pública del país, y de esta manera, esa evidencia le va a permitir a los tomadores de decisión tener ese dato importante para sus tomas de decisión, porque es para eso que se genera la evidencia en investigación, para hacer toma de decisión orientada. Y eso, y realmente es importante mencionar que la agenda entre la ministra Tati Guzmán y el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, como que se mantuvieron las prioridades temáticas. Realmente, este país es muy estable en sus prioridades, y si vemos recién el gobierno que hoy el 16 de septiembre está sábado 18, estamos ya un mes, pero vemos que las prioridades también se mantienen, que no ha habido ningún cambio en las prioridades. El Viceministerio de Salud Colectiva, por ejemplo, ustedes saben que es un viceministerio muy activo, porque ahí están los 22, hay 22 programas de este país, 22 programas muy sensibles. Otro reto. Doctora, otra pausita, nos vamos a ir y luego de ese reto que usted va citando, nos vemos ya a esta despedida que es la pandemia de COVID que usted ha recibido. Regresándose un momentito. Con la doctora Alma Morales, representante local de la OPS en el país, bueno, ya terminando su periodo de cinco años, ya la doctora se va, se va a Bolivia, todavía no sabemos quién viene para acá, pero yo estoy segura que ya eso está elegida, a la persona que va a sustituirla. Doctora, seguimos con esa agenda que usted ha visto y para despedir, decía yo, entonces a usted la estábamos despidiendo con la pandemia de COVID-19 y queremos que usted nos cuente su experiencia en el país y la experiencia como país, o sea, cómo la hemos vivido. La experiencia del país, ustedes saben que como organización no vamos a evaluar ninguna respuesta porque siempre hemos sido enfáticos que las evaluaciones de las epidemias se hacen al final. Al final. Al final, una vez que han pasado, pero sí podemos decir lo que hemos visto al día de hoy y la respuesta de República Dominicana ha sido acertada, se acerca más a ser acertada que desacertada. Realmente, desde sus inicios ha sido uno de los países que siempre siguió las recomendaciones de la organización. Obviamente, el tema de, bueno, los países son soberanos, la organización recomienda y hay otras instancias de toma de decisión política que no siempre toman las, acatan o toman las recomendaciones de la organización, quizás tampoco lo deban de hacer porque por eso guardan las, el país guarda la soberanía. Pero creo que ha habido, yo lo podría, la pandemia la podríamos inclusive separar en parte, dividir rápidamente, podemos dividirla, podemos dividirla de que ese país, igual que los países de las Américas, tuvo un tiempo, un periodo de ventana para prepararse porque ya estábamos viendo todo lo que pasaba en Italia y en España, tuvo un tiempo, hubo un tiempo. El país comenzó en febrero muy bien con la preparación, con la preparación de los planes, se actuó rápidamente de acuerdo al reglamento sanitario internacional, se fue prudente con la cancelación, restricción de los vuelos, después vino la restricción de la movilidad a nivel nacional de las personas, los cuales dieron un impacto positivo, bueno, el país hay que destacar que ha tenido dos procesos electorales, tuvimos el de, el que hubo en mayo, se recuerda, el de mayo de las municipalidades y luego tuvimos el presidencial el 5 de julio, obviamente, también hizo una apertura por fases, como se recomendó que debería de ser, pero ustedes saben qué pasó con las fases, el contexto epidemiológico no daba para continuar con las fases, pero creo que es más lo positivo para decir, para no entrar en detalle, es más lo positivo que lo no positivo para decir de la experiencia que se ha vivido y prueba de esto es de que en el momento donde estuvo a la capacidad hospitalaria máxima, el 90%, donde tuvimos el mayor número de fallecidos, donde se llegó a tener positividad del 35%, pero ya el país este mes ha logrado otra vez encaminar, yo estaba viendo el boletín de hoy y realmente es satisfactorio ver cómo tenemos camas UCI solo con un índice ocupacional de... Has rondado en el 40% toda esta semana. 40%, 40%, uso de respirador está 26% y la capacidad de... De camas. Y el porcentaje ocupacional para COVID es de 26%, entonces, si ven, tuvimos y qué país no lo tuvo, todos los países tuvieron picos, todos tuvieron esos incrementos, pero realmente las medidas que se toman han sido acercadas. En el ir y venir de esas medidas, pues como todo en la vida, pues siempre hay sus... Situaciones. Sus tropiezos, sus situaciones muy bien, Alcagrasa. Esa es una muy buena palabra, pero uno la puede hacer... Esa está la pretexta lente. Hay sus situaciones. Entonces, basada en esas situaciones, podría decir que hay buenas prácticas, una empresa privada comprometida, solidaria, una respuesta multisectorial, armónica, una comisión de alto nivel compuesta por diferentes perfiles, buena práctica, una ampliación de la red de laboratorio, incluyendo al privado, para aumentar el incremento acceso a pruebas. Cuando tú hablabas de la rectoría, es importante la vigilancia epidemiológica. Nadie puede sustituir la vigilancia epidemiológica de la salud pública del país. Eso le corresponde, es parte de las funciones esenciales de salud pública, y le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Entre los logros tenemos que hay una sala de situación, hay un centro de inteligencia de salud pública, ahora, entre los retos es a ponerlo a dar, implementarlo, desarrollarlo, porque tú tienes dos cosas, tú tienes datos, cifras, y tienes información, y la información es el análisis de esos datos que te van a permitir la toma de decisión orientada de acuerdo a la interpretación de los datos epidemiológicos. Y eso es el Ministerio de Salud. Y que las personas confíen, doctora, en la data que se les sirve desde el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Desde las autoridades también es un punto muy importante. Decía Altagracia, mencionó un programa muy bonito que fue en el tiempo de la doctora Dross, ya lamentablemente no lo tenemos como lo teníamos antes, sin embargo, vinieron un par de veces y trajimos este comunicador de comunicación en riesgo de la sede, Irma Gutiérrez, no sé si se la recuerdan, Leticia Lin, han estado, el tema con la comunicación y ustedes como comunicadoras y sobre todo ambas que son especialistas en comunicadoras en salud pública, saben que no es la manera como transmitir la información porque la información puede estar ahí pero si tú no la sabes transmitir pierdes credibilidad y eso es algo muy sensible, la credibilidad. Entonces, y para eso, eso es todo un área técnica que se llama comunicación de riesgo. Doctora, nosotras hemos visto con todos estos añitos que tenemos en esto que otra vez será necesario porque hay un relevo que tiene que ocurrir, formar a los periodistas. Hemos visto una situación grave de nuevo que estuvo hace 20 años y de nuevo estamos, o sea, todo el mundo sabe pero no sabe nada. Entonces, eso es un tema que entonces lo sufrimos todos. Totalmente de acuerdo, de hecho, en mis recomendaciones para el país, queda fortalecer la comunicación de riesgo en el país para todos los niveles y es algo normal porque nadie tiene por qué venir con experiencia en comunicación de riesgo. Es una materia que se aprende, o sea, tú aprendes a interpretar, tú aprendes a transmitir los datos. Felicito a las nuevas autoridades por el nuevo boletín epidemiológico que estoy hoy. Realmente lo veo bien, me parece, no sé ustedes, pero visualmente visualmente me gusta, me gusta cómo está, ellos han venido haciendo cambios, creo que es como el tercero o el cuarto, pero creo que está bien, está muy bien, bueno, y siempre todo es mejorable. Ahora el gran reto es cómo transmitir la información. Miren que si ocurrieron o que si se reportaron los fallecidos. Miren cómo quedaron los medios de comunicación más de una semana dando vuelta y cuando en este país toda la vida se ha reportado notificado, ustedes nunca han tenido reportes de fallecidos en tiempo real, nunca existían. Así es, doctora, la verdad que vamos a tener que despedirla y nosotros quisiéramos pedirle que cuando venga la República Dominicana se comunique con nosotros, que nos envíe cualquier información, que siempre vamos a estar a la orden y nosotros ha sido la verdad un verdadero placer tener a una médica tan entregada a su causa como ha sido la doctora Alma Morales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 2x3 que ha sido como la cuarta vez que ha venido. Yo he hecho un minuto. Yo quiero agradecer a través de ustedes, a ustedes dos porque realmente han sido unas aliadas para mí. Les agradezco todo el apoyo con lo que la representación ha contado de parte de ustedes. Mis mejores recuerdos para ambas. Y aprovecho el programa de ustedes para también de agradecer a todas aquellas personas, a aquellas autoridades nacionales que han estado conmigo. La mayoría de ellos no voy a mencionarlos porque ellos saben quiénes son, pero sí, gracias, ministra Altagraza Guzmán, gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, gracias también al doctor Plutarco Arias con su nuevo gabinete, viceministra y Belicia Cosa, Eduard Guzmán, porque también he tenido muy buena recepción como autoridad nueva porque no es fácil salir de un gobierno y entrar la gestión en otro. Así que me voy enamorada del país, mi lugar preferido de vacaciones va a ser aquí. Ay, excelente, nos lo esperamos. Así que me van a volver a ver, no sé qué tan pronto, pero estoy segura que me van a volver a ver. eso esperamos. Éxito. Eso esperamos. Éxito para ustedes. Sí, bueno doctora, le auguramos muchos éxitos allá en Bolivia, sabemos que será así, porque usted es una trabajadora incansable donde quiera que llegue. Le damos las gracias por preferir nuestro programa para hacer su despedida formal del país. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Por tres en salud.